Bueno, vamos a cerrar con la copita de viaje, de nuevo, agradeciéndoles nuevamente y deseándoles lo mejor en esta noche con el remedito, que lleguen los mensajes, que llegue la sanación, que llegue el despertar y sigamos aprendiendo del sagrado remedio. Gracias, gracias Martín hermano, gracias Francisco, abuelo. Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Martín. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas bendiciones en esta noche para todos. Gracias. 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 Gracias.